Lluvia, viento, hielo e incluso nieve. ¿Estás preparando tu moto para superar estas adversidades? Hola, soy Surso y si quieres saber más de cómo cuidar tu moto este invierno, este vídeo es para ti. Conducir una moto bajo estas condiciones neumatológicas siempre es súper muy recomendado, por ello debemos tomar siempre precauciones. Para ello, te vamos a dejar 5 consejos a la hora de cruzar tu moto. Primero, las ruedas. De mismo modo que en los coches utilizamos neumático de invierno, en la moto también deberíamos hacerlo, pero lo que es súper importante es siempre revisar la presión de neumático para adaptarlo a las condiciones de la carretera y conseguir mejorarla. Segundo, los periféricos y la lubricación de motor. Así como en verano es súper importante tener las partes móviles encarceladas, ya sean manetas de freno, sean cables de gas, sean fundas de embrague, en invierno se resecan igualmente y podemos tener problemas también con eso. Entonces es siempre importantísimo tener todo eso revisado. Y después, el tema de aceite. Cada fabricante tiene una tabla que dependiendo de tu zona, del calor, el frío que haga, etc. Tienes unas tablas en donde te marco una viscosidad en concreto. Siempre revisas esa tabla y así sabrás más o menos la viscosidad de aceite que tienes que utilizar. Tercero, el sistema de refrigeración. Ya no es sólo importante que el nivel de refrigerante de la moto esté correcto, sino que además el antiforcionante que utilices sea adecuado para la zona donde vives. Cuarto, las baterías. Este componente es sin lugar a dudas el que más sufre durante el invierno. Por ello, que te revisen siempre voltaje y amperaje de arranque en tu taller a través de un teste de baterías o bien haciendo diferentes mediciones, te evitará problemas este invierno. Por último, si vas a pasar una larga temporada sin utilizar la moto y quieres taparla, lo más importante de todo es que las mandas que utilices siempre sean transpirables para no generar condensación, porque si no eso te va a afectar a todas las partes metálicas de la moto que se van a empezar a oxidar por culpa de ello. Entonces, siempre, siempre que sean transpirables. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos años de vídeo estos consejos. Como siempre, te dejamos toda la info en la descripción. No olvides suscribirte, seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día de lo que ocurre en Motopasión Store y nos vemos en las carreteras.